Ese es Nayib Bukele. Campeones, campeonas, andan diciendo por ahí que a Nayib Bukele se le está dando demasiado poder. Que si él decide actuar de manera negativa, podría destruir completamente el país. Eso simplemente es un dicho, no es una realidad. Así que esperamos que no suceda, porque puede que se convierta en dictador, tal y como lo está haciendo el señor Nicolás Maduro. Yo sé que no va a ser así, porque Nayib Bukele es un joven cristiano que siempre está apostando, siempre apuesta por el bienestar del país. Y eso es, así que nunca esperen eso de eso. Vamos a mirar su nivel de seguridad ahora mismo. Aquí podemos ver, miren, aquí tenemos a Nayib Bukele y solamente a su alrededor tiene que tener unas 30 personas. Vamos a mirar un poquito más. Ah, está en los meetings. Bueno, por supuesto que sí. Tiene un montón de personas ahí, miren, miren, miren para acá. Miren, que le protege. Cuando él está en algún evento, cuando está en un lugar, solamente está rodeado de más de 300 policías, ejército y todo un poco. Por ejemplo, cuando él iba a hacer la toma de posición para los 5 años más de gobierno, de 2024 a 2029, solamente la gente que iba a estar adelante tuvo que pasar más de 30 controles de seguridad. Vamos a mirar un poquito que ustedes vean, miren. Miren. Infla roja por todas partes. Todo aquel que estaba adelante tenía que pasar por todos los medios de seguridad, porque ahí venía lo que era el presidente de Nayib Bukele, el rey de España y otros presidentes de otros países y representantes gubernamentales. Miren. Y drones. ¿No se imagina cuántos drones había en aéreos para proteger a todos los líderes, sobre todo al señor Nayib Bukele? La prensa tenía que pasar más de 30 controles de seguridad para asegurarse de que no iba a ser un peligro para la seguridad del señor Nayib Bukele. Miren. Usted ve en policía vestido de así, de policía, ¿verdad? Miren, está demostrado que hay más policías y personal de seguridad no vestido de policía que los que están vestidos de policía. Es decir, hay en todas las partes, en todas las partes. Si hay, digamos, 30 policías vestidos de policía, tienen que haber más de 50 vestidos de no policía simplemente para darle la mejor seguridad al señor Nayib Bukele. Miren. Un estricto nivel de seguridad que usted no se imagina. Vamos a mirar más. Hay perros totalmente capacitados para detectar almas y todo tipo de peligro. Mira, 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 mira. Para saber si hay alma, alma de fuego, alma, mira, armas. Mira, mira para acá, ¿eh? Todo está inspeccionado de manera, de manera muy minisugosa. Mira, mira para acá, ¿eh? Mira para acá. Mira este, mira. Este se ve como que no tiene alma. Ese está, ese está, con todo está. Miran, esos negros que están ahí todos, esos que están metidos negros, están preparaditos para cualquier cosa que pueda atacar. Y aparte de eso, por todas las partes que están ahí arriba, hay seguridad. Miren, miren por aquí arriba. Vamos a mirar los francotiradores ahora mismo. Fíjense aquí arriba, mira. Por aquí arriba hay francotiradores. Que ustedes se imaginan, miren, por aquí. Antes de él venir aquí, eso está inspeccionado a nivel río, mares. Es decir, verifican todo, todo, de que todo está en perfectas condiciones. Miren. Entonces, seguridad, seguridad, todo esto. Mira la policía aquí, miren. Todo altamente verificado. Esa gente que está ahí, todos están, gente que están ahí, están como diez veces inspeccionados para saber de que, para asegurarse de que todo está en perfectas condiciones, de que no hay un peligro para el señor Nayuker. Vamos a ver. Miren para acá, miren. Miren. Aquí vienen lo que son las caravanas de seguridad, miren. Vamos a ver cuántas caravanas de seguridad, miren. Los reyes, reyes de España, reyes de otros países. Mira, aquí empiezan ya a venir los fuertes. Aquí podemos ver el mandatario de Añi Bukele. Mira, aquí viene, aquí viene. De acompañado a su mujer, mira dónde van ahí. Protección por todas partes. Ese fue el día de toma de posición. Aquí lo vemos, sí señor. Con seguridad por todas las partes, vale. Vale. Esto que está aquí, es una manta de seguridad. Cualquier tiroteo, lo que sea, esa manta se abre automáticamente y puede cubrir y proteger a la señora Añi Bukele. Mira para acá, mira. Mira, esa es la manta de seguridad, mira. Esa es antibala. Increíble, ¿no cree usted? Miren. Aquí tenemos un mandatario de nuevo. Añi Bukele. Increíble, vale. Mira, aquí va con su esposa de nuevo. Aquí va ya lo que son las guaguas de seguridad. O las que van de seguridad, miren. Miren, el ejército entero. Más, aparte de eso, hay lo que tenemos, lo que es la guagua. Vienen por ahí ahora. Miren solamente, miren para acá, miren. Arriba tenemos francotiradores especializados para acabar con lo que sea. Miren. ¿Preparado, coño, para cualquier cosa? ¡Bum! Como lo que son las caravanas ya. Esperemos que salgan ya. Miren. Empiezan a cruzar. Miren. Fíjense para acá, eh. Fíjense para acá. Miren. Eso que está aquí, mira. Ay, mi madre. Eso tira a tiro como el carajo, miren. Es increíble. Todos esos son jefes. Mira, ese es el hijo de Donald Trump. Ese que está acá. Imagínense, están los hijos de Donald Trump ahí, si ese país no tiene que estar protegido. Lo metemos aquí y se van. Señores, increíble. Son más de, qué sé yo, más de 150 vehículos de esto, mira, de alta protección. Seguridad suprema. Miren para allá, eh. Con un alto, con un altísimo nivel de seguridad. Miren, aquí van todas, eh. Hilux, todo tipo de vehículo, eh. Bueno, bien preparada, eh. Wow, increíble, ¿no cree usted? Miren. Dirá tú, ¿por qué son todos de color negro? Es para, para que no sospeche cualquier persona que quiera hacer daño a la señora de Bukele. Sí, para que no sospeche de en dónde, en dónde, en cuál podría ir él. Wow, increíble, ¿no? Bueno, mi querido amigo, creo que esto es todo dicho, todo está bastante explicado. Eh, yo confío en que señora de Bukele va a seguir dando lo mejor de sí mismo. Es un, un, un patrón, es el jefe, el fuerte. Un país que era, que estaba lleno de, de, de peligro, de problemas, señores. Es, mira, nos llegó. Increíble. Increíble, vale, increíble. Me gusta lo que han hecho acá, miren qué chuli. Increíble. Bueno, chicos, gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado esta pequeña reacción, bueno, ha sido muy positiva. Señor Nayib Bukele, el Trump, que está por ahí, hay Jesucristo. Y tenemos al señor este, al presidente de Argentina. Gracias y por ahí nos vemos, mis queridos amigos. Chao. Chao.